Este jugaba de Mexi? Si, pero antes de... El proyecto de paseo fue cuando el jugaba en el... Ah, tambien Esta es una vaca vacía tambien Esto no esta enganzado, no esta enganza Esta es una bambosa Ahí este mismo Pero el no cuadro de los ne No cuadro de los ne Lo cambiaron para... Para nada Lo cambiaron Si, por favor Si me dio los genitos los piste rodillas Si, por favor Si, por favor Entonces, esta es la vaca Si, por favor 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 ¡Gracias! 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 ¡Malfry! ¡Hola, Manfry! ¡Gracias! ¡Gracias! Es una entrevista buena, hermano. ¿Tú ves que me gustas ahí? Esa trabaja para tú. Él no me ayuda a entrenar. Yo me la corté, no es ese de aquí, en la oficina. Yo no me voy a quieto, yo no me voy a ingresar. Aceptíme a veces, con la de esa, no lo voy a decir. Yo soy preco, pero después no tengo que ir, no tengo que ir, me sacan por fuera. ¿De dónde se cuidan? Que ahí lo llamamos, lo contamos. Y ahí es para que me diga ingresar. Te llamamos por grabado, tirando. ¡No! ¿Por qué? ¡Claire! ¡Úste sube lo que hay que es! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de tomcín? ¿Qué pasa con el que he haído? No, 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 ¡ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Es de madera Es de que él está practicando ahora ¿Por qué te presentaste? ¡Lebron Gendari! ¡Ha! ¡No Montefico! ¡Lebron Gendari! ¿Por qué es nuestro nombre? ¡Lebron Gendari! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!